Final Fantasy 7 Remake Recordad que nuestro objetivo sigue siendo llegar hasta el edificio Syndra para rescatar a Eris Parece que al final de todo va a ser un buen tipo el tal Leslie este Bueno vamos a despejar esto de bicharracos que veo por ahí cangrejillos de estos no? Boniteros, intagrejo Una contra opción por ejemplo, toma campeón Vale, buen golpe, buen golpe, hay que conocérselo Y ahora unas espadas por ejemplo Eso es Vale, tranquilos Tifa no tienes turno Bueno pues carga un poquito Vale Ahora el echarle al amigo Claude No, Revitalia no, un curamar más Que se cure bien Barretitud no Venga y ahora Una onda de choque por ejemplo Hay ese que le tengo zumbado Vaya cebollazos que pega el amigo Fijaos lo que le he quitado Venga habilidades Un disparo indio de estos No hace falta al final Vale Tifa, estas flojita de vida por lo que veo Pues échate un curamar más para curarte a tope Vale, y faltaría el amigo Barret, ¿no? El amigo Barret Que se eche el solo una cura Eso es Vale, suficiente Vale, por aquí no podemos tirar Aquí está Leslie, a ver que nos dice No nos dice nada Vale Espera Espera, dice A ver que se queda ¿Que vas a hacer Leslie? A ver Vale, pero yo lo que quiero encontrar Es la puñetera puerta Que no aparece por ningún lado Vale, aquí Para descansar Mira me acabo de echar curas Pero bueno, así me termino de curar Sobre todo los puntos de magia Vale Ahí tengo una canción para comprar A ver Comprar Oceptos Vale Ornipociones Tres Ethers Dos Colar de Fénix Venga, dos también Lo demás de todo, ¿no? Pulsora de Mago Pulsora de Mago Uf, 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 uf No le hice nada A ver, por aquí hay algo interesante de coger Pendientes de Fénix tengo dos Pendientes normales Más que cinco por ciento, no lo que quiero para nada Pendientes de Platino Más que diez por ciento, si tengo un autor humano antiguo Espíritu un diez por ciento Venga, vale Dos cajitas Y la puñetera puerta De la misión secundaria ¿Dónde cojones esta? A ver Hombre, se supone que todavía tenemos recorrido Por aquí, espero que aparezca Es que me debería aparecer Entra el escondite Bueno, ya lo miraré, en total es una misión secundaria Ya Ya Entonces, ¿cómo deberíamos llegar a la parte superior? A través de aquí Entonces, ¿verdad que me decimos que no estamos terminando? Desculpe, chicos Pero no es tan sencillo No No Espera Tenemos que atraerlo Genial, tío Venga El bicho ese que feo era, el condenado Vamos a ver A ver, no estos y ratas por aquí Por favor, no estorbeis No estorbeis Venga Con una aspirada me lo quito todo en medio No se me olvide esto Dos botes de residuos tóxicos Bueno, ahora va De camino, me van a salir 800.000 bicharra con esto Venga, un turbito Venga, metele el turbito Coincendo zumbaya Anda, me acaban de transformar Se han condenado Venga, espiral Venga, y con la carga ese debería caer ya Buena, 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 buena Otro que me transforma en rana también ¿Quién queda? ¿Tengo los tres tan por más en rana? Pues venga, atacando la rana Vamos, repartir caña ahí Bueno, si me puedo echar directamente un beso de doncella por aquí Y me dejo tonterías A ver A ver Lenny, viene por ahí corriendo No, me da llamar a Woody Sube Voy a abarcar toda esta zona Bueno, pues si avanzan Les daremos caña Vale, por ahí puedo pasar, ¿no? Vamos a mirar por aquí Primero, que no me quiero dejar nada Mira, otro cofrecillo Dos colas de philip por ahí No hay nada, ¿no? Aparta, chavales Ah, mira, está el bicho ahí Vale, pues venga, vamos a por ella Sano de tonterías De jugueteos Cría de APS Anda, es la cría del bicho ese Venga, una abudacia Venga, una abudacia Métela ahí Fuera A ver Vamos a coger por aquí Vale, ahí no tenemos nada Por aquí tampoco Venga, vamos a por el bicho Está ahí Dame la jodida, ya veis No tontes Guapetón O guapetón, a ver Quiere jugar, ¿no? No está la cosa para juegos No está la cosa para juegos No está la cosa para juegos Genial Eh, espérate Puñetero pez Venga, métele una obra a glaciar A ver qué hace esto No lo he pillado antes Y tampoco lo he pillado ahora Es una habilidad enemiga, ¿eh? Eh, cómo agar de vida Uh, hay que echarle una curia a Tifa Venga, un cura más a Tifa Venga Eh, control B Vamos Ya está Queda algo por aquí Eh, turbo Y una materia que voy a coger Por supuesto Que es Tóxica Que tengo ya 4 o 5 Y apenas las uso Todo se ha dicho Eh, como homo de vida Barret Tifa Buf Cago Una ronda de curas Sí, va a ser mejor Un cura más A Barret Un cura más A Rifa Y un cura más A Klob Vamos a dejarnos ya de tontería No me digas que te vas a meter por el agujero Me voy a tener que meter por el agujero detrás de ti La madre que Te parió Más Más bichos de estos Bueno, mientras solo sean crías Y no venga la madre La madre yo creo que ya cabe con él Más bichos de estos Más bichos de estos Una ira de bocada Ahí está Ahí está Más bichos Estoy muy pesados Vamos a echar un electro más más Y me voy a quitar uno rápido Venga Ahí está Venga Un turno Taconazo que te llevas Venga Terminalo ya Otro cura más Para Klob Y otro cura más Para ti Vale, así vamos Vale Y por aquí va a coger Sí, mira Había visto yo el cofre Con el rabío de ojo Dos onipociones Muy bien Vale, por aquí es por donde vine ¿No? Sí, me salen los bichos aquí Me tengo que meter por aquí Mejor está por aquí la puerta Que me falta de la misión secundaria De por medio Bueno, en tal caso Sigamos Ahí está el bichos Anda Que tienes cerrada Jejeje Condenado Venga Más pececitos de estos Son muy pesados Con el ataque ese del agua Venga Un turbo Para quitarnos algunos Rápido Venga Un tacón Que te vas a llevar Como campeón Fuera Vale Por aquí no hay nada para coger Y al agua Allá hay un cofre Y por aquí Nada, ¿no? No puedo pasar Vamos al cofre ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Este tiene muchas ganas De cachondeo Me parece a mí Tiene muchas ganas De cachondeo No me deja pasar Tengo que ir a por él Venga No puedo correr Además Uh, esto me huele Encerrona ¿Eh? Como va muy de vida Venga Échate Una Y otra Y la quito el medio Vale Vale Me está tocando mucho Los narices El bicho Me está tocando mucho Los narices Es este, ¿no? Una carga Ahí Uy, ese ruido, tío No será la madre Que no debería estar No, no sé A ver es con uno Pero a lo mejor no era la madre Sino el padre Ya está Estás gritando ya Venga, te voy a hacer un turbo Y te quito el medio De ahí no te escapas Con el turbo Venga Ahí la de la paga Venga Bueno, pero como dura Tanto se ha dicho, tío Ahora Venga Una audacia Venga Cuidado Cuidado Tifa Hechizos Échate un cura más Barret Hechizos Uh, Claude está gritando Échale a Claude Una cura guapa Vale Y hechizos No Una ida de bocada A ese A ese Vale He ido de bocada A la Mira Mira Me estáis tocando La nariz Y es fuera Se lanza como si fuera una peonza ¿Lo veis? Fuera Give it back Give it back That's Give it back That's not a key Sorry That's not your pendant either Were they family No It was all just a dream Wasn't it But one day No Time to wake up And forget Six months ago Six months ago On that day Corneo picked her as a bride And on the next And on the next I'll never I'll never be able to move on It's fine As long as you get us topside We're still in Thanks And don't worry I got you You are all right I know A shortcut Follow me Vale Antes de nada Vamos a hacer Curitas Que tenemos a barrio tocado Venga Suficiente Un momento A ver Me había parecido ver un cofrecillo por aquí Con el rabio y el ojo No Vi la luz amarilla Pero no Me había un cofrecillo Aquí hay más cajas Vale Nosotros vinimos Por ahí Me habré dejado algo Es que no sé si mirar atrás A ver A ver Allí brilla algo No, pero eso no es un cofrecillo Mira, la puerta La puerta Menos mal que me ha dado por mirar Chavales Menos mal que me ha dado por mirar La puerta de la misión secundaria Vamos Si es que hay que mirar Si es que hay que mirar Siempre lo digo, chicos Hay que explorar hasta el último rincón Botas ágiles Vale Le echaremos un vistazo La puñetera puerta Ya que la tenía atascada Venga, coño A ver qué recompensas hay aquí No me digas que no hay nada ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes pasar? Vamos a ver A ver No entiendo nada de esto Los alijo de Don Corneo He abierto la puerta Pero no debe ser Es que esta no debe ser Yo creo que no es la puerta O hay que hacer algo Porque eso Hay como agua No habrá que bajarlo No hay ninguna palanca Para bajar o algo Es que Fíjate que raro A mí le indica Como Como la puerta De la misión secundaria ¿Vale? ¿Veis? Es la puerta Mira, además aparece el símbolo Y de hecho Antiguo punto de control de vertidos Vale, pero esto habrá que bajar el agua De alguna manera Vale, tiene que haber una palanca Un mecanismo que baje el agua Vamos a buscarlo Ahí tiene que haber algo bueno Ah, ¿dónde estaba el bicho subido? Esto, por aquí Esto no funciona Pero en el otro lado A lo mejor sí hay una palanca Vamos a ver No me jodas Que ya que he encontrado La puñetera puerta Ese agua hay que bajarlo De alguna manera A ver No, por aquí no se puede Tiene que haber alguna Algún sitio Donde pueda bajar el El agua, tío Nada por aquí, tío Joder, qué putada, tío Encontrar la puerta, no Qué cosa más rara, tío Voy a mirar por aquí A ver si es que se me ha pasado algo Bueno, más bichitos Si hay bichitos Es porque por aquí hay que hacer algo Una espiral Las putísimas pompas Venga Quita el pez del medio Vale Venga Comanda barre Vale Por aquí a lo mejor Hago un panel A ver Eso A lo mejor aquí hay algo Para subir y bajar el agua Bueno, mira No me voy a complicar Tampoco demasiado Le voy a hacer un cortecito Al vídeo Y volvemos para atrás Porque esto es tontería Estar aquí dando vueltas Si ni siquiera sé Si la palanca va a estar por aquí Pues lo he dicho Le hago un cortecito al vídeo Volvemos para atrás Bueno, pues estamos aquí Para ver chicos No he encontrado la puñetera palanca Si es que la hay En ningún sitio Y está mirando más a fondo Así que Vamos a continuar Porque no voy a estar aquí Dando 50.000 millones de vueltas Se nos va a echar la hora encima Mira Por aquí tampoco puedo bajar Desde luego Tiene que haber una palanca Que baje el agua Eso lo sabemos bien claro Porque el mapa me indica Que ahí se puede acceder No, perdona Aquí se puede acceder Entonces tendrá que haber Alguna palanca Voy a mirar a ver si por aquí Donde estaba Leslie Que es el sitio así Que menos he mirado A lo mejor se me ha pasado algo Aunque tiene pinta De que no De que aquí No hay ninguna palanca Bueno Vamos a abrir A ver si es que la palanca Está a lo mejor Dentro de esta sala Pues no Aquí no hay ninguna palanca A lo mejor puedo Volver más adelante Mira la palanca Jeje Dando vuelta para atrás Vale Ahí tiene que haber algo bueno Chicos Bueno me ha venido bien Volver atrás Que he echado algún Combatillo que otro Y hemos ganado algo De experiencia Y eso Venga Vamos a ver Nuestro premio Por aquí No ha bajado Lo que ha bajado Es solamente aquella Aquella cámara A ver Los tesoros de Don Corneo Ya voy a completar La puñetera misión secundaria Esta Mira Ahí va un cofre Eso ves ¿Qué demonios es esto? Tío Una variedad extraña Es agua fin Bueno Vamos a probar Ya estamos convirtiéndonos en rena Vale Habilidades ¿Dónde ha hecho Que venga Muévete Muévete Venga Eh No Gancho no La yo Ahí sí ¿Vas a estar convirtiéndonos en rena A todos O qué Pasa contigo Vale Verás como Te quito yo la tontería Pero rápido Campeón A ti Dios Me gusta el chupazo Venga Ahora Percorante Hechizo No Un electromásio suficiente Trifa Termina con él Y un turbo De Trifa Va a terminar con él Perfecto Vale Bueno Ahora podemos conseguir Los tesoritos A ver Aquí Una tiaga de enmeraldas Sí Ah Marley La mujer mayor De los suburbios Vale Aquí hay cofrecitos Muy bien Mira mira Bastantes objetos Por aquí Un anillo de rana Ya no me van a poder Convertir en ranas Los golfos Ya está No hay más objetos Para coger aquí Ahí no puedo bajar ¿No? Vale Pues venga La misiones secundarias Ahora sí me aparecerá Hecha ¿No? Ah no Me falta Vale Amarle Tengo que ir a Amarle A volver a hablar con ella Bueno Vámonos Vamos a buscar a Corneo Puñetero Corneo A ver si me sale un jefecillo Y puedo invocar a Leviathan Para verle en combate A ver qué tal Ahí hay algo Y dieron unas cuantas Vale Por aquí A ver si me sale un jefe Ahí está Leslie. Venga, te sigo. Vamos. ¿Venga por ahí? Venga. Vale, ahora con la llave podemos abrir la puerta. Y ya encontraremos el camino para subir al edificio Sinra, digo yo, ¿no? Venga. Ah, por cierto, ahora que estoy aquí, vení para acá un momentito y me recupero todos los puntos de magia y de vida. Y ahora le he hecho un vistazo a la máquina. No sé si puedo comprar algo. No va solo. Solamente estoy parando a hacer... Eso es. Bueno, aquí ya miramos la máquina. Dejamos la máquina más adelante. Vamos a continuar. Anda, mira. Los jarrones de Don Corneo. Anda, le tenía otro banco ahí. Esa es Leslie. Tengo algunas informaciones urgentes para el Don. ¿Ves solo? Claro. ¿Verdad? Without my little avalanche kittens. I thought I told you to round them up and bring them to me. En realidad, es ellos que vine a hablar de ellos. Lesley. No creo que necesito te enseñar por qué estoy aquí. Arriba las fritas a esos tres artistas de escape fue una mentira. Ahora estoy en la clave de Shinra. La estupción de platos fue para ser una tragedia impregnada, provocando muchas vidas inocentes. Pero esos pequeños pequeños organizaron una evacuación y se arregla el plan. Te daré en un secreto. Shinra va a abandonar Midgar y construir algo cerca del paradiso. Yo fui invitado a ser parte de esto. El marzo de un nuevo y mejorado de la WALMARKET. Seré feliz para vivir otra semana. Lesley. Yo iba a dejar que te correga tu propio lugar. Te daré una pieza de la acción. Qué maldita. ¡Va a la riqueza, chico! Los villanos como nosotros solo divulgen nuestros planos malos en una situación determinada. Pero ¿qué es esa situación? ¿Cuándo piensas que ya has won? No olviden. Adiós. Llega de nuevo, Dawn. ¡Ah! Es tú. Diciste hablar de la Sector 7 planta. ¡V Nasıl hablar, chico! ¡Ah! ¡Ahora! 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 No ocurre a nos lauliad como usted. Pero eso es lo que... Pero no es lo que tecnicamente es malo cuando es verdad. ¡Bien, Abzu! ¡Suscríbete a jugar con tu comida! ¡Suscríbete! Vale, genial. Ahora viene con las crías, ¿no? Bueno, pues está claro lo que hay que hacer, chicos. Cambiamos a Barret y... Venga. Vamos a darle un poquito de calor. Vamos a darle un poquito de calor. Eh, no. Hechizo, prisa, todo el grupo. Venga. Vale. Vamos a quitarnos primero las crías. No tengo ganas de jugar, ¿eh? Así que, sin tonterías, ¿eh? Vale. Eh, habilidades... Ira de bocada. ¿Dónde está? Venga, a esa mismo. A esa. Creo que solo está él ya, ¿no? ¿Hay una cría por aquí? Sí. Mierda. Bueno, mientras... Te toca a ti pillar un poquito de calor. Vale. Vale. Eh... Ira de bocada. Claude, tú, tú, tú. Eh... Una espiral. Vale. Eh, carga perforante. Venga, ahora. Carga perforante. No recuerdo muy bien a qué era este vulnerable. Vamos a echarle un análisis. Al fuego. Vale. Al fuego. Vale. Los ataques mágicos casi no llenan su barra. Los de elemento frío en concreto no lo hacen en absoluto. Vale. 34.000 de vida. Alcina, por ejemplo. Eh... Otra vez me va a salir al ataque ese del agua de alcantarilla. Eh... Eh... Uy. Un turbo. Barre. Venga. Mechizos. Prisa. Float. Venga. El cuerno. Eh... Ir al abocada. Eso es. Bien, bien, bien. Está rodando. Venga, al cuerno. Vamos a darle caño al cuerno. Que he toparado. Ideas. Ir al abocada. Al cuerno. Vamos a dejarle sin cuerno. Si no lo pate. Tranquilo, barre. Hace espada. Al cuerno. Vamos a centrarnos en el cuerno. Fifa, tu turno. Un turbo. Genial, se me ha movido. No le da. ¿Quién tenía la magia a fuego? ¿Era Tifa? ¿Era Electro pura? No. Eh... Turbo. Al cuerno. Ahí está. Creo que la magia a fuego la tiene Barre. Hechizos. Tiro más más. Al cuerno. Toma, campeón. Ahí está. Una mía cloaca. No me debería dar. Estoy aquí. Venga, salta. Condenado. Hechizos. Un cura más. Y una guía de bocada. Venga, esa. Vale. Habilidades. Turbo. Venga, el cuerno. Vamos, campeón. ¿Qué hace con el puño de la cuerno? Sois muy pesados, eh. Sois muy pesados. Me lo Barre. Vale. Hechizos. Un tiro más más. Sigamos con el cuerno. Cuando le rompamos el cuerno, Deja la llamada a las puñitas a las crías. ¿Qué pasa? ¿Estás fatigado? Vamos a meterle una ira de bocada. A la PS. ¡Venga! Mira, mira, subiendo muy bien. Vale, no pasa nada. Vale. Ya no quedan crías, ¿no? Sí, queda alguno por aquí. Hechizo, mira, estás ahí a huevo. Toma. ¿No me debería dar? Sí, 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 cuidado. Bien, me dio. Hechizo, nada. Echate una unipoción. Y falla. Hechizos. Cura más más. Atifa. Vale. Se toma Atifa. Hechizos. Cura más... A Claw. Vale. Cólera absoluta. A ver qué va a hacer. Una mala bestia esta. Se va a lanzar, ¿no? Venga, lánzate. Vale. Fallaste, campeón. Venga. Un turbo para calmarle un poquito a la derecha. Ahí está. Hechizos. Claw 1500, Tifa. Echate una cura más, Tifa. Cambia. Barret. Vale. Hechizos. No, no tengo, ¿no? Pues cura más a Claw. Invocación. Sí, va, no. ¿Quién tenía a Leviathan? Yo tenía a Tifa, ¿no? ¿Tienes la materia de invocación, Leviathan? ¿Tifa? ¿Quién tiene la materia de invocación, Leviathan? Ah, le requería dos barras. Vale. Vamos a calentarle. Vale. ¿No tienes tú la materia de invocación? A ver. Bueno, pues ahí fue. Fue puñeta. ¿Por qué cojones no puedo invocar a Leviathan? ¿No tiene dos barras? Vale. Hechizos. ¿No tienes? ¿Puntos? No. Tiene que ser Tifa. Vale. Hechizos. Una más, más. Al pobre Tlau, que está así. Venga, que se encargue ahí, Frita. Que hay la que es mi hijo. No da ni tiempo. Vale. A ver. ¿Por qué cojones no he podido invocar a Leviathan con Tifa? A ver. Si la tiene, ¿eh? ¿Por qué no he podido invocar a Leviathan? No me dejaba invocar con Tifa. Qué extraño, tío. Dos segmentos, sí. Pero cuando le he dado a invocar al turno de Tifa, ya tenía los dos segmentos. Qué extraño. ¿Será que no todas las invocaciones pueden acudir en todos los sitios? A lo mejor Leviathan aquí no podía invocarse. Porque como es muy grande y no es un espacio muy abierto. No sé. Es curioso. Bueno. En tal caso, vamos con Tifa. Vamos a hacer ronda de curas. Tifa, cura más, Barrett. Y yo creo que así vamos de momento. Vale. Vamos a ver cómo está Leslie. Por aquí. Me la metió en una caja de cartón. Puñetero corneo, ¿eh? No sé. No sé. No sé. Seguro que voy a traerlo eventualmente. No me parece que tengo algo mejor para hacer. Sabes, yo no estaría tan segura de eso. Ella todavía podría estar ahí. Nunca podrías estar seguro de lo que alguien le da a ti hasta que estén. No te pierdas en ella. No te pierdas. ¿Era un mensaje? ¿Qué está intentando decirme? Nos reuniremos de nuevo. Es un símbolo de reunión. Entonces, supongo que no tengo la opción pero encontrarla primero. Gracias. Espera. Creo que podrías olvidar algo. No lo he. ¡Lo encontré! ¡Vamos de aquí! Y luego te daré lo que necesitas. Dentro de ese saco está el objeto que nos permite subir. Qué cosa más rara. Bueno. Subamos. Sí. Aquí ya está todo hecho. Perdón. erlebt. Este lado. ¡Suscríbete! You should probably get your affairs in order Just in case Thank you Didn't tell you before but we're looking for someone to That right Hope you find them You too Vale, nos ha avisado Leslie que este debe ser el punto del no retorno ya Sí, por supuesto, que quiero ir a hablar con Marley Para completar la misión secundaria A ver qué nos da Debe ser el punto del no retorno Cuando subimos por el cable Entonces era en el mercado Mura Ahora aquí lo han cambiado un poco Vamos a ver qué nos dice Marley Oh, ¿qué te trae aquí? Vale, vale, vale 10 puntos de aprendizaje para Cloud Muy bien Bueno, 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 bueno Vamos a ver el mapa Vale, por aquí llegamos ¿Dónde está el punto de la misión? Vale, está aquí Vale, llega al otro lado del muro Vale, esto es las cloacas Mira, podría volver a bajar Parada del Chocotasi Mercado Muro Vale Sí, bueno, se accede por el Mercado Muro Pero por otro lado Quiero ir a la tienda de materias también Bueno Bueno, bueno, pero eso lo haremos El próximo día Nos vamos a dejar aquí Voy a equiparme bien Misiones secundarias Creo que no tengo nada por hacer O sea que vamos a continuar con la historia Está todo completado Vale Me quedan las que me dejé En el capítulo 3 Vale Que suele estar dos Pero que creo que más adelante Hay un punto a que podemos volver Vale Así que Bueno, pues nada más Seguimos el próximo día con la historia Aprovecharé para equipar bien a los personajes Y nos vemos en el siguiente capítulo Cuidaros mucho, amigos